¡Y vamos a salto! ¡Me llenas con tu espíritu! ¡Me llenas con tu fuego! ¡Me llenas con tu presencia! ¡Me llenas con tu poder! ¡Amén! ¡Oh, tu eres tus oraciones! ¡No ¡Me llenas con tu ser Afoniendo defensa! ¡Me llenas con tu presencia!!! ¡Me llenas은 Amén! ¡No心as tens if independ Presencia! ¡No rester ating S covering all the damage! ¡Me llenas con tuáticas! ¡Me llenas con tu espíritu! ¡Me llenas con tu Begrado! ¡Gracias!